En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Muy muy en punto. Casi adelantados diría yo. Son las 12 con 28 minutos. Y estamos iniciando una nueva edición informativa en Radio 45 Sur. En www.radio45sur.com. Para que ustedes puedan quedar al tanto de los principales acontecimientos ocurridos durante la jornada. Por supuesto que hay mucha noticia que compartir. Y vamos de inmediato a comenzar la revisión de estas informaciones. Partiendo por lo que ha sido la entrega de recomendaciones hecha por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. A propósito de los días de calor que han habido acá en la ciudad de Coyhaique. Y la relación que existe también con algunas patologías propias del verano. Que tienen que ver con descomposición de algunos alimentos a consecuencia de las altas temperaturas. Vamos a escuchar primero a Willy Velázquez, el Ceremi Subrogante de Salud. Que nos entrega algunas palabras en torno a las medidas de precaución que hay que tener en la conservación de los alimentos. No debemos olvidar que nuestra región no está ajena a la realidad mundial. Hemos tenido distintos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos llamados ETAs. Los problemas que se han presentado en Aysén tienen directa relación con el consumo de alimentos mal cocidos. Postres con huevo crudo. Mayonesa casera. También por el consumo de jabalí sin revisión veterinaria. Mariscos extraídos de zonas prohibidas o consumidos sin refrigeración previa. Bien, pues sin duda que hay que tomar ciertos recaudos en esta época. Sobre todo la refrigeración adecuada de los alimentos. Y vamos a escuchar a la experta en materia de temas alimentarios de la Ceremi de Salud. Ella se llama Elvi Bustamante. Y también nos entrega importantes antecedentes para obviamente evitar las patologías entéricas. Como se denominan y que se contraen precisamente por alimentos en mal estado. Es muy importante, cierto, que la comunidad en general sepa de la importancia que debe tener consumir los alimentos, cierto, comprar y adquirir nuestras materias primas en comercios establecidos. También no dejar de lado, cierto, que la producción, la confección de alimentos tiene que ser en nuestros hogares también tomando algunas reglas, cierto. Nuestras materias primas, como dije primero, en comercios establecidos. No mezclar alimentos crudos, cierto, con los cocidos. Tener buena disposición de agua, de buena calidad también. Y otro punto importante, cierto, es mantener la materia prima como corresponde. Si dice refrigerado, tiene que ser de esta forma. Si dice a temperatura ambiente, tiene que ser de él. En síntesis, las recomendaciones son, entonces, lavarse siempre las manos antes de cocinar, lavar siempre frutas y verduras, usar y consumir agua potable o previamente hervida, comprar y consumir alimentos en lugares autorizados, no consumir mayonesa casera, separar alimentos... Bien, pues, ahí teníamos a Elvi Bustamante, profesional experta en temas alimentarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Y vamos ahora a escuchar a la directora regional de FOSIS, Claudia Poveda, porque hay dos actividades que se van a realizar este fin de semana y que van a tener el sello de FOSIS, la Expo Patagonia en Coyhaique y la Fiesta del Pescado Frito en la ciudad de Puerto Aysén. ¿Por qué el sello FOSIS? Porque van a haber emprendedoras y emprendedores que han trabajado al alero de esta repartición, según nos informa la propia directora regional. Queremos invitar a la comunidad a que participe en estos dos importantes eventos a realizarse en la región este fin de semana, donde FOSIS estará presente tradicionalmente con sus exposiciones de empresarios, de pequeños artesanos y también de productos gastronómicos, ya sea en Expo Patagonia, donde tendremos alrededor de 70 expositores y a la vez también en la Fiesta del Pescado Frito, donde estaremos presente también ahí en la plaza de la comuna de Cisnes, de la ciudad de Puerto Cisnes, con una muestra de alrededor de 40 emprendedores de distintos rubros. Así que invitar a la comunidad, invitar a las familias a que, como es ya una tradición, participen de los eventos en los que hoy día está FOSIS también, por la invitación de tanto la Municipalidad de Coyhaique como de la Comisión Organizadora del Pescado Frito pudiendo participar. Estos son recursos tanto sectoriales como del Fondo de Desarrollo Regional y son una enorme instancia de comercialización para nuestros emprendedores, también para las familias de conocer y ver aquellos desarrollos que están produciéndose a nivel de nuestros pequeños emprendedores, de nuestros usuarios. Así que reiterar nuestra satisfacción de poder participar en estas instancias, de poder una vez más hacernos presentes con las muestras y los trabajos que están desarrollando hoy día los pequeños emprendedores de la región de Aysén. Así es, pues, hay que poner en valor estos emprendimientos, comprar a estas personas se traduce en generar una cadena de valor, un círculo virtual para que siga creciendo esta gente y obviamente uno quedarse con productos, con servicios de gente de la zona. A propósito de lo que escuchábamos anteriormente, el tema de los alimentos, es importante considerar esas recomendaciones porque tanto en la Expo Patagonia como en la fiesta del pescado frito el tema de la comida es fundamental, por lo tanto hay que hacer respetar las cadenas de frío, la conservación adecuada de los alimentos, en fin, muchas cosas que son parte del autocuidado, como se denomina hoy, y de la exigencia que uno tiene que hacer como consumidor a quienes ofrecen productos alimentarios. Vamos a continuar, nos vamos a Chile Chico, porque finalmente se votó de manera unánime al interior del Consejo Municipal el saldo inicial de caja, un requerimiento que hace Contraloría referido al tema presupuestario de cada municipio. Vamos a escuchar al alcalde Ricardo Ibarra Valde Benito, destacando que ahora la votación haya sido unánime y no como en una anterior sesión donde hubo una férrea oposición de cuatro de los integrantes del gobierno comunal. Finalmente todo el Consejo votó a favor, que era la misma presentación de la vez anterior. Bueno, yo creo que el espíritu debe ser finalmente construir para ayudar a la construcción de una comunidad diferente, una comunidad participativa, alegre, y yo reitero la invitación a los concejales, cuando la comunidad me pregunta, oye, ¿por qué no están los concejales en tal actividad? Ellos son responsables de sus vidas y de su compromiso político con la comunidad. Y en este caso me alegro que hayan modificado su posición en bien de todos los trabajadores, del funcionamiento de la municipalidad, y sobre todo en bien de la comuna de Chile Chico. Bien, pues, y la concejala Velides Urrutia, que había votado en la sesión anterior en contra de este saldo inicial de caja, ahora lo hizo a favor, y esto fue lo que dijo en una concurrida sesión realizada en el Consejo Municipal de Chile Chico. El presidente de la comunidad, en la segunda vez, aprobado. Así que, por supuesto, las cosas claras, y yo invito a que trabajemos en equipo. ¡Bien, bien, bien! Por que en este minuto solamente estamos entropeciando este asunto. Trabajemos en equipo, juntémonos antes para que lleguemos ya con las cosas claras, y para no llegar a estos extremos. Así que los invito a todo eso. Y bueno que hay gente presente hoy en día, porque generalmente los consejos somos los concejales y unas cuantas personas. Bien, pues qué bueno que se superen los problemas, las discrepancias, las controversias a través del diálogo. La gente en Chile Chico, obviamente, quiere un gobierno comunal proactivo que esté consensuando sus miradas y sus criterios en torno a los temas que son de interés colectivo. Y seguimos en Chile Chico porque recientemente la directora regional de Junji invitó a dirigentes vecinales y a futuras apoderadas del nuevo jardín infantil construido en la Ciudad del Sol a conocer este establecimiento que ya en los próximos meses o semanas comienza a atender a niños y niñas de un nuevo sector poblacional ubicado en la Ciudad del Sol. Escuchemos a Marisol Martínez en esta visita realizada la presente semana a ese plantel inicial. Incorporar un jardín infantil de primer nivel en este sector que da cuenta de un trabajo de calidad en su construcción realizado por la empresa Loma Verde y además de que cuenta con todas las condiciones desde el punto de vista técnico-pedagógica que se han determinado por la meta presidencial que deben tener nuestros jardines infantiles para que doten de igualdad de condiciones a todos los niños y niñas de nuestro país en los aprendizajes y el desarrollo que ellos merecen con todas las oportunidades de potenciar al máximo sus capacidades. Bien, en la visita participó una de las dirigentes vecinales del sector poblacional Las Bandurrias, Mirta Donoso, quien también valoró la invitación y el permanente acompañamiento que ha hecho la Junji para con los vecinos y vecinas de ese nuevo sector poblacional de Chile Chico. Excelente, yo creo que, no sé, súper bonito el jardín, quizá en este momento ya está terminado y para nosotros como Junta de Decino igual agradecemos en este caso a la Junji por habernos integrado desde el primer día del proyecto desde la entrega del terreno, nosotros vinimos a ver el terreno cuando era nada así que, más que nada, estamos agradecidos de eso. Y también Jennifer Figueroa, futura apoderada de este jardín infantil se refirió también a la importancia de tenerlo en el sector donde ellas residen porque Chile Chico ha crecido bastante y el único que existía hasta antes de la construcción del nuevo plantel les quedaba ya bastante apartado. Excelente, porque beneficia a harta cantidad acá de mamás y queda muy lejos el otro jardín, que era el único jardín que teníamos para poder trabajar y todo el tema, los ahorramos por lo menos nosotros como papá el tema de los buses, que igual es un ahorro para uno quedamos cerca, lo venimos a dejar nosotros, estábamos más tranquilos que estando nuestros niños más cerca de nosotros. Muy bien, pues, ella dice que nos quedaba lejos, pero para poner en contexto Chile Chico es una localidad donde no deben haber más de 15 cuadras de distancia entre el punto más lejano y el más cercano y viceversa. Pero obviamente la gente quiere, por un sentido de arraigo, de pertenencia ojalá educar a sus hijos lo más cerca de la casa. Y vamos a cambiar de tema, el otro día ya les contábamos y les dábamos a conocer detalles de lo que fue el lanzamiento del Atlas Agroclimático de la región de Aysén. Además de ese punto de prensa, aprovechamos la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA María José Echegay, para profundizar algunos temas respecto al desarrollo futuro que tiene tanto en la región como en el país el sector agrícola. Esto fue, digo, lo que nos dijo María José en torno a la importancia también de la certeza y de las posibilidades de planificación que ofrece este Atlas Agroclimático. Y nos da información valiosa para tomar decisiones de inversión en materia productiva, en materia económica de largo plazo y en materia pública también. Porque esto va a implicar poder proyectarse a futuro respecto a requerimientos, por ejemplo, en materia de embalse, todos los sistemas de canalización, de riego y de tecnologías asociadas, por ejemplo, al uso del agua o a tecnologías de protección de cultivos cuando estamos ante riesgos mayores de heladas u otros eventos climáticos importantes para todo el área agrícola, pecuaria y forestal. ¿Pero también habrá oportunidades de que algunos cultivos que no están hoy día en Aysén, a propósito de los cambios que han habido a nivel climatológico, se puedan iniciar incipientemente en este territorio? Es lo que hemos estado viendo ya en términos prácticos, como la fruticultura, por ejemplo, se va desplazando a lo largo de nuestro territorio nacional. Estamos con nuevas plantaciones en la zona, por ejemplo, de Bio Bio, de Araucanía, nuevos frutales que antes no los teníamos y cambia el mapa productivo nacional. Y eso lo podemos ver también en esta región. Y eso abre nuevas oportunidades para el sector productivo, también en el ámbito de las hortalizas y también cuidados que tenemos que tener con nuestros bosques, sobre todo los bosques nativos, que son parte de nuestro ecosistema natural, porque también los pone en mayor riesgo también ante la posible presencia de enfermedades que no se desarrollaban ante climas tradicionales y se empiezan a desarrollar, por ejemplo, o que son menos tolerantes a mayores temperaturas o menor precipitación. Entonces, plantea muchos desafíos en una mirada amplia ecosistémica. Bien, pues, y también le planteamos esta misma inquietud al Ceremia Agricultura Horacio Velásquez. Así como en Chile Chico hace casi dos décadas se inició exploratoriamente el cultivo de cerezas, que hoy ya está prácticamente consolidado, este atlas agroclimático, sin duda, dijo la autoridad, da la posibilidad también de generar nuevos focos de desarrollo con actividad frutícola y hortícola. Sin duda que sí. Sin duda que nos está permitiendo ver cuáles son las zonas que van a tener estas condiciones y eso es lo que nosotros queremos hoy día representar con este atlas para poder ir identificando estas zonas no solamente frutales, sino que todo lo que tiene que ver con la agricultura, todo lo que tiene que ver con los frutales y también todo lo que tiene que ver con los efectos positivos que pudieran introducir nuevas variedades acá en la región que tal vez no existen y que va a permitir ir diversificando lo que es nuestra matiz productiva en zonas que hoy día no se desarrolla muy bien la agricultura y que en un futuro lo más probable que sí sea. Y finalmente el académico a cargo de la elaboración de este atlas agroclimático, Fernando Santibáñez, agrónomo de la Universidad de Chile, se refirió también a un concepto que está incorporado en este documento y que es el factor de riesgo, una variable bastante importante en el ámbito agrícola que él también destacó porque está contenido como una manera de prever también situaciones que puedan ser adversas a futuro cuando se quiera invertir en este ámbito. ¿Esto da mayor certidumbre cuando uno quiere planificar a cierto nivel de cultivo teniendo esta información disponible? Sin duda, cada día más los agricultores y los inversionistas agrícolas se están informando antes de tomar decisiones sobre en qué invertir, por cuánto son apuestas a largo plazo. La agricultura no es una inversión que se pueda modificar al año. Por lo tanto, cada día están más exigentes en materia de información que puede apoyar el éxito o el eventual fracaso de cualquier decisión que se tome en el presente. Por lo tanto, Atlas viene a llenar ese vacío, viene a proporcionar la información que le permite no solo al sector privado hacer mejores inversiones, sino también al sector público saber dónde tiene que concurrir a implementar estrategias y políticas de adaptación al cambio climático. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Bien, pues, el que quiera pedir una copia, un ejemplar del mapa, o del Atlas, perdón, agroclimático de la región de Aysén y de Magallanes, viene en el compendio de ambos territorios, puede dirigirse a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. Entendemos que ahí hay ejemplares para poder distribuir, porque lo interesante, más allá de las noticias que han salido en Radio 45 Sur, conocer más en detalle, ver los gráficos, ver las proyecciones y todo el material, todo el contenido técnico que está plasmado en este Atlas, me da por mapa, Atlas Agroclimático. Bien, y ayer, ya todos nos enteramos, murió un chiquillo de 17 años, lamentablemente, por inhalar un tóxico aerosol, silicona en spray. Fernando Espinoza Ullarro, se llamaba este niño, o este joven, más bien, de 17 años, que perdió la vida, precisamente por experimentar con este inhalante. Una vez que se supo todo esto, estuvimos conversando con la directora regional de Senda, Claudia Andaur, que entregó fundamentalmente una serie de recomendaciones, de consejos a las familias para abordar estos temas y no esconderlos, porque son parte hoy día de lo cotidiano. Escuchémosla. Claudia Andaur, directora regional de Senda. Yo estaría buena para, quizás, abordar un llamado preventivo ante un hecho que aconteció recientemente en la ciudad de Coyhaique el padecimiento de un menor por la inhalación de una sustancia en aerosol. Bueno, casos como este, lamentables, muy tristes, nos alertan, nos alertan como familia, como sociedad, de lo importante de estar atento de los jóvenes, lo que está ocurriendo con ellos. Yo aprovecho de hacer un llamado a la población, especialmente a los jóvenes, con el uso de estas sustancias que son de muy fácil acceso, que están en todos lados, que están en el domicilio, que pueden ser muchas veces pinturas, lacas, distintas sustancias que hay en todas partes, que son de uso doméstico y en construcción, en ferretería, incluso a veces hasta en los colegios, porque hemos tenido antecedentes que hasta los correctores las utilizan para estos fines. Entonces, alertar a los jóvenes de lo dañina que puede ser esta sustancia. Si bien muchos jóvenes buscan los efectos placenteros que genera la sustancia, son elementos que están hechos para otros fines y son altamente tóxicos. Y pueden ser, como en este caso, muy letales, incluso en un consumo experimental, en una primera inhalada, pueden llevar a la muerte, porque están hechos con químicos que son tóxicos para el organismo, que generan, o también pueden generar daño a nivel neurológico y dejar secuelas, lesiones para toda la vida. Así de contundente y categórica la directora de Senda, lesiones, secuelas para toda la vida, si no la muerte, obviamente. Este chiquillo que falleció ayer no era adicto, no tenía, no estaba en tratamiento, no era un usuario de la red que existe para poder brindar atención a las personas drogodependientes. Lo más probable es que haya sido un consumo experimental, que terminó de la peor manera posible con la muerte de Fernando Espinosa Ollarzo, de 17 años. Hacemos llegar a su familia también nuestros respetos, nuestra compañía y nuestras muestras de pesar. Cuando se va alguien de la comunidad, por cierto, que todos lo tenemos que sentir. Y el contraste de la vida, así como fallecía este chiquillo iniciando su vida, ayer también partió una destacada mujer, madre de la excandidata al Senado, Paz Foisit, me refiero a la señora emérita Sandoval Patiño, que también dejó de existir el día miércoles, en rigor. Bien, pues, seguimos avanzando, nos vamos ahora hasta Chile, chico, porque hay una polémica tremendamente feroz por lo que va a ser el día lunes, el traspaso del Parque Patagonia al Estado. Va a estar la presidenta Michelle Bachelet en la propiedad de los Tompkins, allá cerca de Cochran, realizando, por cierto, todo el ceremonial a través del cual el Estado de Chile recibe estos terrenos que hoy son privados y los incorpora a los bienes fiscales. A futuro, obviamente, se quiere ahí generar un gran parque nacional, que se va a denominar Parque Patagonia, y que va a considerar los actuales terrenos que dona la familia Tompkins-McDivit, y también parte de la Reserva Tamango, ubicada en la comuna de Cochran, y parte de la Reserva Geinimeni, ubicada en la comuna de Chile Chico. Precisamente el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, criticó la decisión de la presidenta por esta decisión de incorporar parte de Geinimeni al futuro parque nacional, porque hay algunas peticiones mineras que podrían dar más vida a esa actividad que hoy día pasa por muy más los momentos allá en Chile Chico. Yo quiero explicar un poquito a la gente que hoy día existe en la Reserva Geinimeni, un proyecto del Comité de Ministros y de Bienes Nacionales pretende ampliar el parque hasta el sector de la quebrada onda. Independiente de que a nosotros nos interese y nos gusta el turismo, nos podemos de un día para otro, por muy decreto presidencial que sea, por muy Comité de Ministros, decretar de un día para otro que todos los trabajadores mineros que hoy día están sin trabajo se conviertan en operadores turísticos. Y eso no pasa sin antes conversar, sin establecer una mesa de trabajo, sin decir cómo lo vamos a hacer, cómo observar hoy día la contingencia laboral que tenemos. Lamentablemente las autoridades que están por irse no han permitido establecer una mesa de trabajo seria. Se ofreció por parte de las autoridades del gobierno el tema de los bonos censes, que todavía tampoco son realidad, y nosotros siempre tuvimos la preocupación de establecer que fueran puestos de trabajo, empleo, porque sabíamos que este gobierno cualquiera fuera el resultado de las elecciones presidenciales se iba a ir. Entonces, a contar del 11 de marzo, tenemos otro grupo de gente con los que tenemos que conversar, por eso queríamos que se dejara establecido antes. Bien, pues eso era lo que detallaba Ricardo Ibarra, pero sus críticas fueron más directas y punzantes, responsabilizando no solo al gobierno como institución, sino que fundamentalmente a la presidenta Michelle Bachelet por el hecho de generar nuevas áreas silvestres protegidas para el Estado. Este parque de Patagonia es el sueño de Tonkin, digámoslo por nombre abriguido. Él donó parte de los territorios y comprometió al gobierno chileno para que también el gobierno donara extensos territorios de la Patagonia, en este caso, y de parte del sur de Chile. Las autoridades de ese tiempo le compraron este cuento a Tonkin y hoy día estamos viendo la consecuencia. La consecuencia en Río Ibañez significa que muchos lugares que podían haber sido de otras actividades productivas, como minería, como ganadería, hoy día quedaron dentro del parque. Lo mismo puede pasar acá en Chile Chico, donde el parque de Patagonia se estaría hasta la quebrada onda y lo que hemos conversado con los dirigentes mineros, existen ahí 19 solicitudes de autorizaciones mineras. Si el parque se extiende, solamente están haciendo una jugada para que todos esos posibles yacimientos mineros sean parte del parque. Con eso nunca se podrían explotar, porque si bien la ley permite una actividad simultánea, en la práctica nunca se ha autorizado la explotación de minerales en un parque nacional. Los ambientalistas no quieren eso. Bien, pues, opiniones del alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, cuestionando entonces al gobierno por el traspaso de los terrenos de Douglas Tompkins, el ex Valle Chacabuco al Estado, porque a futuro se quiere implementar o se quiere crear un nuevo parque nacional que a juicio del Edil Chile Chiquense va a afectar la explotación minera que se estaba planificando para una zona de la Reserva Geinimeni. Bueno, y el dirigente Glenn Cáceres de plantas de la minera Cerro Bayo también tuvo una mirada sumamente crítica respecto a esta pretensión del gobierno, señalando que va a afectar la fuente laboral de muchas familias, no solo de quienes se dedican a la minería, sino que también de otros rubros, según señaló Glenn Cáceres. Nosotros lo vemos desde el punto de vista minero, ya que es el área nuestra, pero tiene un alcance mayor todavía porque las actividades, digamos, de tipo turístico quedarían prohibitivas en la zona. O sea, los operadores turísticos que tienen los sectores para allá no podrían hacer nada. Y por otro lado está la restricción a sectores de veranada también a las personas, a los campesinos, que también es bastante complejo. O sea, están ahogando a la comunidad de distintos ámbitos con este famoso parque. O sea, no nos oponemos a la creación del parque, solo queremos algún cambio de límites que permita respirar mejor a la comunidad. Hay un cierto imperativo de que esto funcione pronto. El tema es que determinadas políticas cuando se hacen espaldas de la gente no tienen tampoco el efecto deseado porque para todos suena lindo y altruista un parque, ¿cierto? Pero la situación en que deja a la gente es compleja porque vaya a la comuna de Ibañez con el tema en el Cerro Castillo, en el parque que hay ahí, murieron las profacciones mineras en la zona, murieron los temas turísticos, murieron los temas de veranada. Bueno, pues opiniones respetables, por cierto. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Repito, lo que yo dije es extraoficial, como suelen manejarse las visitas presidenciales, pero el día lunes estaría arribando a Balmaceda y directo de Balmaceda vía aérea hasta el futuro Parque Patagonia para poder entonces firmar el traspaso de esos terrenos privados al fisco de Chile. El alcalde de Cochran también ha generado una reacción bastante adversa en torno a este tema y ya seguramente el lunes estaremos conociendo más reacciones respecto a esta situación. Ahora vamos a ir a la polémica que se ha instalado también por la maqueta o el futuro campus de la Universidad de Aysén. Hay una propuesta que ha hecho un grupo de arquitectos de la Universidad de Chile que es el plantel tutor de la Universidad de Aysén que no le ha gustado a los arquitectos de la región. Conversamos con Paula Galindo, la vamos a escuchar de inmediato. Ella es la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos, Delegación Coyaique y esto fue lo que nos dijo inicialmente respecto a la postura crítica que tienen en torno a lo que estaría privilegiando la Universidad de Aysén. A ver, nosotros hemos participado todo este tiempo en los talleres participativos que se han hecho acá en la Universidad y hasta esa instancia nosotros teníamos un cronograma donde en esta etapa se iba a licitar el plan maestro y después el diseño. Lo que no ocurrió, de repente apareció un anteproyecto independiente que sea la Universidad de Chile, si no es el problema con ello. El tema es que por qué no se hizo ese concurso público o licitación y en el fondo seguir con la participación de actores que en el fondo puedan dar la mejor solución a este enelado proyecto que espera toda la región. Y un poco es eso, el tema de la forma en cómo se ha hecho. Bien, pues, le preguntamos a la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos Paula Galindo también sus críticas respecto a las calificaciones que dieron a la propuesta arquitectónica que presentó la Universidad de Chile. Ellos la calificaron de tosca y de agresiva. Escuchemos. En el fondo es dar la mejor solución que no sea algo forzado sino que más bien algo que pueda seguir siendo participativo en que podamos opinar muchos actores de la región y que en el fondo el proyecto que se concurse o que sea el que se haga materialmente sea la mejor solución para la región y sea la mejor solución donde está y en el contexto donde está en cuanto a paisaje, patrimonio, identidad, etc. En el fondo lo que ustedes apuestan es que haya una verdadera representatividad del sentido de pertenencia en lo que va a ser ese mueble, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo que apostamos. Este es un proyecto súper emblemático, súper anhelado por muchos actores de la región, por toda la región en el fondo. Y un poco el sentir es de los arquitectos de la región. Nadie está diciendo que nosotros hagamos el proyecto. Pero yo creo que hay muchas instancias donde se puede ver cuál es la mejor opción y un poco apelamos a eso. Bueno, la respuesta de la rectora María Teresa Marshall no se hizo esperar y primero se va a referir entonces a las críticas en torno al proceso de participación y también a la propuesta arquitectónica que finalmente presentó la Universidad de Chile. Escuchemos la primera intervención de la rectora. Yo creo que hay que verlo. Yo creo que pueden haber opiniones. El arte, la arquitectura, la producción, la creación siempre tiene opiniones y son válidas. Pero esas opiniones yo diría que es la comunidad de Aysén que son sus ciudadanos. Ustedes como periodistas, otros actores, la comunidad que vive en la región es la que va a tener que decir al final. Es tosco, es bruto, qué es lo que es. Es una opinión que hay que tenerla en cuenta pero también nosotros estamos recogiendo la opinión de muchos actores sociales de toda la región y eso es lo que hoy día vamos a culminar en esta discusión que ya la hemos tenido, la tuvimos en noviembre en mucha profundidad pero hoy día ya es con un proyecto más consolidado que recogió esa visión. Si todavía es tosco, si todavía no es climático, si todavía no responde a lo que es la región, bueno, para eso es la participación social. Bueno, María Teresa Marshall también se refirió a la propuesta del Colegio de Arquitectos de realizar un concurso nacional e internacional de arquitectura. Esta fue la respuesta de la rectora en torno a esa propuesta. Nosotros estamos favoreciendo un proceso académico. El proceso académico es la creación, es la interpretación a partir de preguntas. La comunidad hizo preguntas. Quiere un edificio que responda a lo bioclimático, quiere un edificio que sea un espacio de encuentro, quiere un edificio que responda a la identidad y bueno, eso es lo que hemos recogido en este proyecto. Podría decir por qué una oficina de arquitectos que está en Dinamarca va a responder mejor a esa identidad cuando este es un proceso netamente académico, netamente reflexivo y ha sido este proceso de ir y venir durante un año de trabajo. Bien, pues, así están las cosas controversiales entre la Universidad de Aysén y el Colegio de Arquitectos a través de su delegación regional. Nos vamos, son prácticamente la una de la tarde rápidamente para los amantes, para los que conocieron un poco la obra literaria o la antipoesía de Nicanor Parra fallecido esta semana, hoy viernes a las seis de la tarde hay una tertulia en su memoria que se organiza por parte de la biblioteca de Coyay que en el salón auditorium de ese recinto se van a reunir todos los Parra Lovers por llamarlo de alguna forma, a todas las personas que les gustaba el trabajo literario creativo de Nicanor Parra a las seis de la tarde hoy viernes en la biblioteca regional. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos el lunes nos reencontramos con las noticias a las siete con punto de vista y saludamos también a los auditores de Radio Paraíso que luego también se van a informar a través de este espacio a través de la 90.9 un cordial abrazo para todos muchas gracias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 sur les mando saludos desde Virginia Virginia